vamos a crear efecto de tablillas en esta etapa de madera para ello lo vamos a dividir en tres partes no hace falta que sean iguales marcamos por donde vamos a crear el efecto primero le podemos dar con un punzón o cualquier objeto punzante como podrían ser unas tijeras una vez ya tenemos dividida la madera en tres partes vamos a empezar a decorar la vamos a hacer efecto decapado para ello voy a utilizar pintura acrílica sólo vamos a pintar en las partes donde queremos crear el efecto decapado es decir en bordes esquinas y en las partes que hemos marcado para hacer el efecto de tapillas también vamos a realizar una bolsita de tela he recortado un trozo de tela de lino del mismo tamaño que la tabla que estamos utilizando la vamos a doblar por la mitad vamos a pegar los extremos y vamos a crear la bolsa pero primero la voy a decorar con este stencil y la técnica del estarcido voy a utilizar pintura a la tiza en color gris oscuro y un pincel para estarcido también podéis utilizar esponja siempre bien descargado de pintura porque no queremos que se cuele por debajo de la plantilla y se deforme el dibujo ya tengo descargado el pincel y lo que hago es dar golpes de arriba abajo siempre en la misma dirección no queremos que ninguna cerda se cuele por debajo de la plantilla haríamos lo mismo si utilizamos una esponja bien descargada de pintura y dando golpes de arriba abajo una vez ya hemos aplicado toda la pintura inmediatamente retiramos la plantilla con un poco de cuidado ya lo tenemos y dejamos secar la pintura ahora vamos a crear la bolsa lo que hacemos es pegar los extremos pero con el dibujo en el interior con un poco de silicona caliente cualquier pegamento que vaya bien con la tela vamos a pegar solo los dos bordes apretamos bien sobre todo en las puntas de abajo porque luego vamos a girar la tela cuando ya esté seca la silicona ya podemos dar vuelta a la tela para formar la bolsita y que queden todas las costuras que hemos creado en realidad con la silicona hacia adentro en los bordes voy a colocar una puntilla que está endurecida con cola blanca puede ser de carpintero o de papel así es más fácil pegarla mientras se seca la bolsa voy a hacer una etiqueta en este caso de arcilla de secado al aire por supuesto podéis sustituirla por cualquier masa de secado al aire como por ejemplo la porcelana fría amasamos bien y ahora con un rodillo vamos a aplanar la un poco vamos a utilizar la misma plantilla que hemos utilizado para hacer el estarcido así veis como con una misma plantilla se pueden realizar diferentes técnicas en este caso vamos a crear relieve con la plantilla y para este caso yo os recomendaría que os pusierais de pie e hicierais mucha fuerza con el rodillo para que quede bien marcado retiramos con cuidado la plantilla y como veis se queda marcada toda la etiqueta que hay en la plantilla o esténcil vamos a recortarla con un cúter o con un cuchillo para darle la forma vamos a mojar nos las yemas de los dedos con un poco de agua y vamos a alisar el borde también le vamos a pasar un poco de agua por toda la superficie para que no sea griete mientras se seca vamos a colocar cola blanca de carpintero para madera en la parte de atrás y aún húmeda la voy a pegar a la madera para que se seque más rápido lo que he hecho es unos orificios como si fueran unos tornillos para que así entre el aire por dentro y lo he dejado secar al sol la verdad es que se ha quedado muy rápido así que os lo recomiendo aquí tengo unos trozos de servilleta con los que voy a decorar la bolsita de tela les voy a quitar las dos capas blancas que no necesito me pongo un poco de pegamento en las yemas y así separó las dos capas blancas y con un pincel húmedo recortó los motivos los recortó pequeñitos porque así puedo hacer una composición a mi gusto voy a utilizar pegamento para decoupage primero pongo en la base porque este es un trozo grande y así me aseguro de que va a quedar bien pegado mientras lo acabamos de pegar por encima lo coloco y vuelvo a darle otra capa por encima siempre del centro hacia afuera intentar decorar las cuatro esquinas intentando que quede armónico trozos pequeñitos como este no hace falta que pongáis pegamento por debajo eso sí hay que cuidar muy bien que queden bien pegados los bordes para que no se separen mientras se seca y ya tenemos decorada la bolsa de tela ahora vamos a acabar de decorar lo que es la plaqueta que hemos hecho y la tablilla aquí tengo pintura latiza en color gris oscuro lo que hago es oscurecer los bordes después lo que voy a hacer es proteger la pintura blanca para hacer el efecto decapado con una vela bien podéis utilizar cera o jabón la parafina de la vela la grasa va a proteger la pintura blanca y va a impedir que agarre la pintura que pongamos encima y cuando elijemos va a saltar la pintura haciendo el efecto decapado voy a utilizar diferentes tonalidades de gris aquí tengo restos de pintura que ya se estaba estropeando así que he decidido ya gastarlo como veis va a dar diferentes tonalidades una pintura latiza que ya se me estaba secando así que le ha añadido un poquito de agua para que también sea más ligera y se pueda aplicar mejor también vamos a aplicar la pintura por la etiqueta que hemos hecho con la arcilla de secado al aire pintura gris un poco más oscura vamos a hacer algunos efectos como de decapado más oscuro y también vamos a hacer sombreado alrededor de la etiqueta para resaltarla más una vez esté seca la pintura vamos a decapar con una lija para madera no tiene que ser de un grado de un grano muy grueso puede ser finito lo que vamos a hacer es pasarlo por las zonas por donde hemos pintado de pintura quílica en color blanco para que nos haga el decapado y quede el fondo blanco con un pincel de cerdas gruesas vamos a hacer efecto de pincel seco para destacar el relieve de la etiqueta he puesto pintura quílica en color blanco he descargado bien el pincel y lo voy pasando siempre en la misma dirección para destacar el relieve que quede el alto relieve más destacado más clarito y el bajo relieve más oscuro no va a aguantar mucho peso esta bolsa la voy a pegar con silicona caliente a la madera decimos un poquito más de silicona en los bordes para que no se nos queden abiertos y quede todo bien pegado unos orificios a la madera y ahora le voy a añadir dos cuerdas y voy a hacer unos nudos para poder colgar esta placa y podemos barnizar con barniz pluretano en este caso elegido el acabado mate una vez esté todo seco ya podemos llenar nuestra bolsa de tela en este caso yo elegido flores y hojas secas las he unido con un poco de cuerda para que quede un poco más fácil de manejar porque si no cada ramita va por su lado y lo metemos por dentro de la bolsita por supuesto también le podéis poner flores y plantas artificiales lo que tengáis por casa o lo que más os guste eso sí vamos a intentar que se vea la placa que ya que la hemos hecho que quede bonito todo el conjunto y ya está listo para que lo regaléis o lo colguéis en vuestra casa o lo vendáis cualquier opción es válida en mi caso yo lo voy a colocar en mi entrada que ya tengo ganas de primavera y seguro que más de uno también tiene ganas de otoño primavera y otoño son mis épocas del año favoritas como veis yo ni frío ni calor y le podéis poner ambientador a las hojas para que así tenga una doble utilidad que de ambiente y también olor ya está aquí el vídeo de hoy espero que te hayan gustado las técnicas que te he enseñado por ejemplo de la plantilla que se puede utilizar para hacer estarcido y para dar relieve en masas de secado al aire y en el caso de la madera dos técnicas muy chulas una el efecto tablillas y el efecto decapado así podemos dar un efecto envejecido a la madera y que sea también decorativo y cómo hacer una bolsita con tela que siempre está muy bien para poder darle un toque hogareño a nuestras manualidades si te ha gustado me encantaría que lo compartieras con tus amigos y en tus redes sociales también me puedes dejar un bonito comentario y regalarme un like y no olvides suscribirte solo tienes que darle al botón de suscripción y luego a la campanita y una vez toques la campanita actives todas las notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que suba un vídeo nos vemos muy pronto chao 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 ¡Gracias!